a todos los que nos ven bueno preparándonos para nuestros exámenes médicos en el consulado si debemos de hacer cita o no, bueno muchos tienen esa pregunta que cuando te llega tu cita para ir a la embajada, si tienes que hacer cita en la clínica médica y pues no tienes que hacer cita amigos, puedes llegar a la hora a las 6, 7 de la mañana, 8, 9 y te van a atender bueno amigos, les voy a platicar un poquito de como son los exámenes médicos para que ya se vayan ustedes preparando llegas, presentas tu pasaporte, tu hoja de cita, el consulado y tu cartilla de vacunación pasas, se te sientan y va pasando la gente a la ventanilla hasta que te toca a ti pasas la primera ventanilla después te sientas otra vez después te vuelven a llamar pasas a la ventanilla le preguntan tu nombre de donde vienes si antes te has hecho exámenes médicos, si es tu primera vez en Ciudad Juárez bueno después ya te dan un número pasas, te vuelven a sentar te vuelven a llamar y te hacen el exámenes de la vista te hacen el primer exámenes de la vista te ponen letrita la A, la B, la C si ves bien ok terminas ya tu exámenes médico y en la clínica que yo fui que es la clínica médica internacional este te hacen que pases a te dan otro papel y pasas al otro edificio que está enfrente de ese te vas caminando llegas a ese edificio te sientas ahí te van a hacer la prueba de orina y la prueba de sangre ok pasas te van llamando ellos está sentado te pasa la muchacha te dice te da un botecito pasa este aquí este cuartito y ya llénalo a tal hasta creo menos de la mitad el botecito lo llenas este lo entregas o lo dejas ahí pasan ellos y te mandan ahora el examen de sangre eh bueno ya llegas te sientas te preguntan ahí que si es tu primera vez en Ciudad Juárez o ya has venido antes tú contesta son varias preguntas que te están haciendo durante todos los estudios ¿por qué? porque eso está quedando en tu expediente lo que tú estás diciendo a ver si te contradices o algo así es de que debes de hacer tener una respuesta convincente clara cada vez que estás diciendo porque si estás cambiando cada vez en los estudios pues te va a salir ahí en la embajada que estás mintiendo eh ya te hacen la prueba de sangre te dicen este pasas a otro a otro cuarto te sientas eh estaban sentando como en grupos de tres personas eh ahí te van a hacer los eh los exámenes de rayos X y todo eso para chequearte bien tus pulmones eh ya te sientas esperas tu turno eh ya te meten te quitas tu playera tu camiseta tu camisa y este te pasan este te pones te dice ponte aquí eh no te muevas este mientras están haciendo el exámen de los pulmones y de eso ya te te otra vez te vuelven a sacar para atrás ya que te hicieron el examen ese y te sientan otra vez ahora viene tu examen de revisión física eh vuelves a esperar este un rato te vuelven a pasar otra vez al mismo lugar pero te pasan a un cuarto diferente a cada persona te dicen desvístase ahí este nomás quédese con sus calzones boxer y cal